Bueno, ahora los invito para que por favor tomen su guitarra, haga con la mano izquierda al acorde de Sol mayor que ya conocemos, es decir, en la sexta cuerda, tercer espacio, dedo dos, quinta cuerda, segundo espacio, dedo uno y primera cuerda, tercer espacio, dedo tres, el Sol que conocemos. Entonces vamos a tocar con el bajo en la sexta cuerda y hacemos acordes con las tres primeras cuerdas. Es posible que la sexta cuerda, la quinta cuerda no vaya a sonar, pero bueno, como ejercicio vamos a intentar ahora solfear y tocar al tiempo. Bueno, vamos a hacer, les parece si lo hacemos de a cada cuatro ejercicios para que veamos por parte. Vamos a hacer repitiendo primero del uno al cuarto y paro y seguimos. Y dice, un, dos, y. Repetimos y. Seguimos y. Más cortico. Sol, 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 Sol. Seguimos al tercero. Sol, Um, Sol, Un, Sol, Un, Sol, Un, Sol, Un. Y se repetimos. Sol, Un, Sol, Un, Sol, Un, Sol, Un, Seguimos. Al cuarto y. Sol, más cortico. Sol, Un, Sol, Un, Sol. sol, un, sol, repetimos y, sol, un, sol, un, sol, un, sol, un, bien, ahora vamos a tocar del 5, de este 5, hasta el 1, 2, 3, 4, hasta el 8, vamos a hacer de 4 en 4, bueno, y dice 1, 2 y, sol, un, 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 sol, 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 Seguimos Repetimos Seguimos Repetimos Bueno Finalmente vamos de aquí, del número 9 Hasta el 12 Bueno Voy a colocarlo aquí Lo hacemos, sí, da 4 en 4 Entonces vamos del 9 al 12 Directo con el acorde de sol mayor 1, 2 y 1 Seguimos 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 Sol, sol, sol Sol, sol Repetimos Y Sol, sol, sol Seguimos Y 12 1, 2 1 Repetimos Último Sol, 1 2 1 2 2 Ahora estamos en la hoja número 2 Bien Este material yo se los voy a compartir En la carpeta de estudio número 10 En formato PDF En formato PDF Bueno, entonces Miren Observen acá en el En el sistema Número 13 Aquí encontramos una corchea y una negra Entonces Esa figura que vemos acá Miren acá La voy a señalar este compás Entonces esto va a sonar como si fuera Ta, 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 ta Esta figura es muy, pero muy usada ¿No? En este compás Bueno, todas, pero hay unas figuras que son Como muy relevantes en este compás ¿No? Bueno Y lo vamos a encontrar en el bambuco En la tambora Ta, 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 ta Por ejemplo En la caña Cuando toquemos rajaleña Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, ra, ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Bien Bueno Bueno Vamos a solfearlo Nuevamente con la nota sol Y luego lo hacemos Hemos repetido y tocamos con la guitarra. Vamos, un, dos y. Observemos el compás 14. Aquí pues vamos a hacer la misma figuración que acabamos de ejecutar. Y aquí los tres corchillas que ya vimos en el ejercicio de la hoja número 1. Entonces esto va a sonar como si fuera... Sol, 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 sol. Bueno, vamos a irse un, dos y. Sol, 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 sol. 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 Vamos al ejercicio número 15. Mírenlo acá. Es la misma figuración que estamos trabajando. Y aquí hay una negra con puntillo. Este compás Y dice 1, 2 y Sol, sol, sol En el sistema 16 Encontramos la misma figuración Pero con un silencio de negra con puntillo Es decir, que ahí no ejecutamos nada Bueno, ya lo sabemos Entonces dice así 1, 2 y Sol, sol, 1 Sol, sol, 1 Sol, sol Sol, sol, y Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol, y En el ejercicio 17 Encontramos 3 corcheas En el grupito Que ya las conocemos Y la figuración que estamos estudiando Y dice 1, 2 y Sol, 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 sol 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 Sol, 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 sol 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 Vamos aquí al ejercicio 19 Y encontramos un silencio Y encontramos un silencio En el primer tiempo Y dice 1, 2 y 1, sol, sol 1, sol, sol 1, sol, sol Sol, sol 1, sol, sol Sol, sol 1, 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 sol, sol En el ejercicio 20 Mírenlo acá 2 corcheas ¿Sí? Equivale prácticamente El resultado rítmico Como si estuviéramos haciendo esto Ta, ta Sí, pero más corticas ¿No? Ta, ta, ta A tiempo ¿No? Ta, ta, ta Ta, ta Bueno Vamos a leerla 1, 2 y Sol, sol 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 Rol, sol Sol, 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 sol Aquí en el ejercicio 21 Encontramos algo ya distinto Porque aquí vamos a encontrar Una negra Miren, una negra sola Sola Y una corchea ¿Ok? Entonces esta figura es como si fuera Ta, ta ¿Sí? Esta figura sola Sol, sol ¿Sí? Sol, sol Entonces esto es como si fuera Sol, sol, sol Sol, sol Ta, ta Bueno, vamos a leerla Y dice 1, 2 y Sol, sol, sol 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 Observemos aquí el 22 Encontramos la misma figura Que hicimos en el 21 Pero combinada con 3 corcheas Entonces esto me va a dar Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Bueno Y dice 1, 2 y Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol Sol, sol 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 Sol, sol 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 Vamos al ejercicio 23 Ahora estamos en lo mismo Negra Y corchea Pero combinada con una negra con puntillo Entonces esto va a sonar como si fuera Ta, ta, ta Ta, ta Un, dos Sol, sol 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 Repetimos Sol, sol 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 Finalmente Observemos acá el 24 Encontramos negra, corchea Ta, ta Un Ta, ta Y dice Un, dos Sol 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 Sol